Bienvenidos a mi canal. Sí, voy a originar el nombre, no es, ya lo sé, es el mío. Pero bueno, en este rincón de YouTube encontraréis vídeos educativos sobre Minecraft, redstone, bloques musicales, comandos y todas las novedades de Minecraft Education. Química, programación, lecciones, charlas y las últimas actualizaciones. Como profe que soy, el objetivo del canal es ayudaros a entender cómo funciona el juego y utilizarlo para aprender. Si estáis buscando directos o multijugador, este no es vuestro canal, pero espero que os ayude a jugar mejor. Con todo esto dicho, podéis dejar en los comentarios de todos los vídeos las dudas y sugerencias que tengáis. Ya sabéis que subo vídeo cada dos semanas los sábados y las novedades cuando toque sale vídeo. En Twitter podéis seguir todo lo que hago a diario y conectar conmigo y en el blog encontraréis todos los recursos que utilizo. En la descripción del vídeo os lo dejo todo. Espero veros en el próximo vídeo y gracias por todo el apoyo.